Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te llevas a la hora, Zumba, haine lleno cuando lo suena, soy de lo malo, también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, Zumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un browser, sigue con ese paso, te quedas en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tienes, suave, tú pediste más, no hables más, dímelo, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, campeona, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami, te pendientes, todo el mes conmigo te lleva a la hora, tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueves, me gusta como vacila, vale lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila, eso dime lo más, dímelo más, dímelo más a qué fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabándote, marca tendencia, tiene que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy, suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo quieres, suave, tú pediste más, no te más, dímelo, tú eres atrevida, sax, balacé mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame que tire, 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 antepa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, ve y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita si la ve, Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si pierdes tú te vas conmigo Tiren, que tiren, que tiren pa'lante